¡Hey, le listos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrándoles una selección de 10 jugadores que creo que les pueden servir en sus respectivos modos carrera recordando que la progresión del jugador y como lo sientan ustedes es lo más importante como lo sientan ustedes y la progresión tiende a variar dependiendo en qué posición lo juegues, en qué dificultades estés y otras variantes un poco ya un poco más aleatorias en esta ocasión ya estamos a punto de terminar cada posición del campo y ahora les traigo 10 jugadores que sí son algo popularzones pero es que en esta posición es muy muy difícil encontrar jugadores mejores que estos que no sean los ya súper conocidísimos y por eso nos vamos de inmediato al puesto número 10 donde vamos a encontrar a Marco Asensio este jugador pertenece al Real Madrid, está cedido en el Mallorca, el Real Madrid lo compró el Mallorca en realidad y este jugador en el FIFA es de verdad sensacional, también les recomiendo ver videos de él en la realidad es un tipo que tiene muchísimo futuro, tiene apenas 18 años y tiene un global de 71 Marco Asensio se siente muy bien con el balón los puntos fuertes en los que se tienen que fijar son pases cortos, balance, control de balón, regate, centros y pases largos tiene un valor aproximado de 1.300.000 euros, un sueldo de 20.000 euros semanales, 18 años español y los puntos fuertes obviamente pases cortos muy importante, el control de balón, balance, regate, centros, pases largos visión es algo que también tienen que tener muy muy en cuenta y también si un medio centro ofensivo tiene pegada de fuera del área también sirve muchísimo y en el puesto número 10 yo les recomiendo a Marco Asensio y en el puesto número 9, Lali, nosotros nos quedamos en España y nos quedamos ahora con la sesión de otros dos clubes del otro club más bien competencia, el Real Madrid desde el Barcelona es Denis Suárez él es de 20 años, él es español, yo tenía entendido por ahí que era uruguayo pero supongo que tomó la nacionalidad española tiene de puntos fuertes, balance, control de balón, pases cortos, regate, visión y velocidad prácticamente los mismos puntos fuertes que Marco Asensio un valor de 5 millones de euros aproximadamente y un sueldo de 40.000 euros semanales está cedido al igual que Asensio así que tendrán que esperar una temporada si es que quieren fichar a este crack, Denis Suárez lo han podido ver en el Sevilla han notado goles importantes como el que anotó en la ida contra el Zenit que prácticamente fue yo creo que la clasificación para el Sevilla simplemente espectacular lo de Denis Suárez lo que aporta en la cancha es un 10 muy, muy interesante, muy joven, es un poco más grande que Asensio pero de verdad no dejen de checar a Denis Suárez, es un jugadorazo nos vamos al puesto número 8, el Alex Studios donde vamos a hablar de un cuate que cuando inicia su modo carrera él inicia con 23 años, él en la realidad tiene 24 años él es Alexandru Maxim, no muchos lo conocen pero él es un capo en la realidad, un capo en el FIFA en la realidad está a punto de descender el Stuttgart así que, pues bueno, vamos a ver puntos fuertes, agilidad, regate, curva, pases cortos precisión de tiro libre, muy interesante eso también control de balón, un valor aproximado de 6 millones de euros un sueldo de 50 mil euros semanales tiene ese don especial a Alexandru Maxim, este jugador rumano de verdad que sí tiene ese don especial es sensacional lo que hace Maxim en el campo seguramente si el Stuttgart desciende muchos equipos van a ir a la casa de este jugadorazo yo lo sigo todavía viendo en la Bundesliga posiblemente de un salto a la Premier League pero vamos a ver qué sucede con Alexandru Maxim también se habla de Italia este jugador es un crack, se los recomiendo todos los que les recomiendo siempre en fichajes top ya saben que están recomendadísimos como el puesto número 7 que es aquí mismo de la Bundesliga él es Marc Stendera jugador alemán del Eintracht Frankfurt global de 72 un valor aproximado de 12 millones 500 mil euros un sueldo de 8 mil euros semanales puntos fuertes, balance, agilidad, curva, control de balón precisión de tiro libre otra vez regate este jugador me tocó verlo en vivo le ha hecho duros a Marc Stendera cuando vi el Bayern Munich contra Eintracht Frankfurt pude ver a Marc Stendera en acción en vivo y ver a jugadores en vivo yo sé que muchos de ustedes ya lo saben pero algunos de ustedes tal vez no es muy distinto verlos en la televisión la movilidad que tiene Marc Stendera el movimiento de balón que tiene la movilidad sin balón y la movilidad que crea con balón es algo espectacular Marc Stendera apenas tiene 18 años obviamente ya está llamando la atención de varios clubes y creo que Marc Stendera tiene un futuro sensacional en el FIFA es sensacional también como puedes manejar a este tipo con un balance 90 es como una pluma en el aire es como Legolas ¿no? espectacular Marc Stendera y si nos vamos al puesto número 6 vamos a ver algo un poco más conocido y un poco más más grande vamos a decirlo así él es Manolo Gaviadini 22 años de edad medio centro ofensivo puntos fuertes poder de tiro velocidad tiros largos aceleración control de balón y precisión de tiro libre tiene un valor aproximado de 8 mil de 8 millones de euros y tiene un sueldo de 60 mil euros semanales leales youtubers con un global de 76 Manolo Gaviadini que llegó al Napoli y está en este mercado de invierno para mí es uno de los mejores fichajes de la temporada lo que hace Manolo Gaviadini lo que puede aportar a futuro Manolo Gaviadini yo creo que aquí la Juve de verdad salió perdiendo salió perdiendo porque este era un jugador de la Juve que estaba en Sampdoria y creo que lo dejaron ir yo creo que van a aprender de este error con Domenico Berardi no sé si lo conozcan yo creo que muchos de ustedes si lo deben conocer cuando dio ese bombazo con el Sassuolo y es de ellos desde la Juventus y creo que con Manolo Gaviadini dejaron ir un jugadorazo que es este polifuncional te puede jugar de medio centro ofensivo y que creo que es donde más ha funcionado con el Napoli jugaba delantero su posición natural es delantero pero creo que de medio centro ofensivo en este FIFA y en la realidad es donde mejor funcionan y está recomendadísimo Manolo Gaviadini y si nos vamos al puesto número 5 Lali no mucha gente habla de Dennis Praet o Dennis Praet o Prat no sé cuál sea su pronunciación correcta este jugador belga ya sabemos que en Bélgica salen jugadores jóvenes con mucho futuro con mucha realidad en sus respectivas ligas y Dennis Praet vamos a decir Dennis Praet tiene un valor de 15.500.000 euros aproximado y un sueldo de 30.000 euros semanales mostrando gran potencial y con puntos fuertes energía, agilidad posición de ataque visión control de balón y balance tiene yo creo que los puntos fuertes más importantes para mí que es obviamente energía en cualquier jugador sea cual sea su posición agilidad visión posición de ataque balance es un medio centro ofensivo espectacular también te puede jugar por los costados no es nada lento Dennis Praet y de verdad que tiene una facilidad con el balón en los pies espectacular en el FIFA 15 no falla tampoco tiene muchísima proyección Dennis Praet y definitivamente con un global de 75 es un jugador como todos los de este top que tienen que tener considerados en sus preselecciones leales youtuberos vamos a hablar de un jugador que en la realidad ya tiene muchas novias para este mercado él es Roberto Firmino con un global de 81 creo que es el jugador más caro que puse en esta lista 25 millones 500 mil euros aproximadamente con un sueldo de 60 mil euros semanales con ese don especial puntos fuertes regate como todo buen brasileño que juega en su posición agilidad pases cortos visión control de balón salto Firmino es un jugador que en la realidad leales youtuberos me fascina a mí si me dijeran en este momento Carlos a quién prefieres a Firmino o Coutinho que juegan en las mismas posiciones yo les diría Firmino es una muy muy personal obviamente a Coutinho no lo pongo porque todos lo conocemos en esa posición también es muy bueno en el FIFA 15 y Firmino a mí me fascina yo creo que está destinado si no es que ya está hecho esto a que vaya a la Premier League no sé si al Manchester City o al Arsenal y creo que debería emigrarle definitivamente Roberto Firmino es un jugador que muchos pasan de vista y es un jugadorazo en la Bundesliga ha notado golazos sensacionales es increíble el Roberto Firmino en el FIFA 15 y en la realidad no lo pierdan de vista como tampoco pierdan de vista a este otro jugador brasileño en la posición número 3 él es Anderson Talisca 20 años de edad del Benfica 76 de global un valor aproximado de 5 millones de euros un sueldo de 60 mil euros semanales puntos fuertes posición de ataque tiros largos poder de tiro energía pases largos y precisión de tiro libre mostrando gran potencial otro jugador que ha dado este bombazo en esta temporada y ha llamado la atención de varios clubes grandes y Anderson Talisca también te puede jugar como vamos a decirle un segundo delantero es muy bueno también por las bandas Anderson Talisca es sensacional es muy joven aún en Brasil abundan jugadores en todas las posiciones sobre todo en estas posiciones tal vez en defensa no tanto y porteros pero sobre todo en la posición del 10 del medio centro ofensivo Anderson Talisca es ese brasileño que promete muchísimo como lo es Firmino como lo es Coutinho pero vamos a ver si terminan siendo lo que prometen en la realidad tienen muy buenos futuros en sus respectivos clubes vamos a ver si dan el paso a otro equipo o en su mismo equipo pueden llevarlo a algo más y es cuando veremos en qué se convierte en esta clase de jugadores mientras tanto ustedes pueden ficharlo en su modo carrera con el FIFA y les aseguro que Anderson Talisca les va a fascinar como también les va a fascinar el puesto número 2 leales youtuberos este también es la sensación del momento él es Nabil Fekir 20 años de edad un global de 79 un valor de 32 millones 500 mil euros aproximadamente y un sueldo de 70 mil euros semanales él es de la Olympique de Lyon que han tenido un temporadón seguramente los volveremos a ver en Champions la temporada que viene y seguramente se les van a ir muchísimos jugadores es como el PSV francés porque era el Ajax 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 acá era Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain y vuelve la Olympique de Lyon y vuelve con una camada de jugadores simplemente espectacular en la que destaca Nabil Fekir que también puede ser utilizado como un delantero centro es una promesa emocionante en la realidad con puntos fuertes con balance regate agilidad velocidad aceleración control de balón Nabil Fekir no más no está en el puesto número 2 porque creo que en este FIFA hay alguien mejor que él inclusive en la realidad que me gusta más y vamos de inmediato a Nabil Fekir les va a encantar pero no lo puse en la posición número 1 porque delante de él prácticamente este jugador me fascina se llama Hakán Chalanoglu leales youtuberos 20 años de edad un global de 78 valor aproximado de 7.500.000 euros un sueldo de 60.000 euros semanales recién llegó del hamburgo leales youtubers así que van a tener que esperarse media temporada si es que lo quieren fichar puntos fuertes vean eso precisión de tiro libre 94 curva tiros largos poder de tiro visión agilidad y esos son apenas puntos fuertes detrás de eso vienen otros puntos fuertes muy importantes para mediocentros ofensivos lo que hace este jugador en la realidad lo que ha hecho con el Bayern Leverkusen encontró Karim Belarabi Hyunmin Son Dermich Lars Bender lo que han hecho con ese Bayern Leverkusen la verdad no quedaron mejores posiciones porque equipos como el Wolfsburg como el Bayern Munich y toda la Bundesliga le complicaron mucho el trabajo pero Hakán Chalanoglu yo creo que va a estar otra temporada en el Bayern Leverkusen si no se va en este mercado inclusive lo que hizo con el Atlético de Madrid lo que ha hecho toda la temporada es simplemente sensacional sensacional Hakán Chalanoglu por eso lo pongo en la posición número 1 y porque aparte en el FIFA 15 es sensacional usar a Hakán Chalanoglu el puesto número 1 en este fichaje stop leales youtuberos espero que lo hayan disfrutado ya saben no me faltó nadie son mis 10 recomendaciones en la sección de comentarios ustedes que jugadores recomiendan para estas posiciones y leales youtuberos básicamente eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y cuando digo toda la actividad del canal me refiero a toda la actividad del canal leales youtuberos así que no olviden darle like en Facebook y seguirme en Twitter y leales youtubers no olviden tampoco comer frutas y verduras porque a lo mejor algún día salen en fichaje stop ahí no salimos YouTube